Se cansó de 14 de febrero y de todas sus mentiras Se cansó de estar detrás de ti toda la vida Pensar en cómo te trató le da ira Gracias a Dios se fue de guira Nadie sabe cómo termina This is the remix Tú naciste sola y nadie puede controlar Un corazón sincero que no supieron a maltratar De volverte a enamorar No volverá a funcionar Bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Ya a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Baby, no te limites Que tú ganas y no compites Envillosa que quisiera en tu lugar Pero tú sobresales sin tener que aparentarla Aquí estoy yo cuando necesites Vive tu vida y no te compliques Recuerda que tú no eres cualquiera Y ponte en la moda que mejor estás soltera Merece que lo vuelvas a llorar Cuando te veas conmigo va a extrañar Esa mujer que solo lo quiso amar ¿De quién así que más puedes esperar? Olvida el despecho y vámonos a joder Él fue poco hombre pa' muchas mujeres Ella se recibe y no lo quiere ni ver Se creyó que iba a ganar y le tocó perder No necesitas a nadie que te controle Que te traiga a tu vida mal sabores La vida cuna ya no se vive con flores Hay tiempos malos pero vendrán los mejores Tú eres tú la sal mueve tu falda Siempre te atienes porque siempre tú te guardas Me gusta más cuando tú te mueves en espaldas Independiente anda en su máquina salda Sé que a veces llega la soledad Uno siempre busca lo que no está Lo que no está Con el tiempo todo te pasará Te pasará Pero que nadie a ti te va a controlar Bebé, eh, eh Bebé no esperes por nadie Por nadie Tú no necesitas a nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Ya a nadie le importa Lo que tú hagas con ella, bebé Tú lo es poderoso Christian Remix churches Lemus Remix 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 Gracias por ver el video.